Muy buenos días tengan. En el Evangelio del día de hoy vemos un pasaje un poco diferente a muchos otros. Porque en primera escena pareciera que Jesús se niega a realizar un milagro. No es de esperar que alguien que hablara del amor, que alguien que hablara de la justicia, de la paz, de alguien que tuviera poder para hacer milagros y que incluso hacía milagros en sábado, cosa que estaba prohibida, se niega en esta ocasión a realizar un milagro y solo porque la persona no era judía, era una sirofenicia. Y le pide un milagro para su hija. La mujer va con amor y Jesús aparentemente le dice no. Tenemos que entender en un principio por qué esa resistencia de Jesús. Ya en otros momentos hemos analizado un poco más detallado lo que significa el juego de palabras que el evangelista usa. En esta ocasión solo pensemos en el esquema, en la intención de Jesús y no tanto en las palabras que son muy importantes para hacer una exégesis. Pero en esta ocasión solo pensemos en el hecho. Jesús no vino a hacer milagros. No es la intención primaria de Jesús hacer un show de la fe. Jesús no viene solamente a entretener a través de sus milagros, no. Jesús viene a instaurar el reino de Dios. Viene a anunciar el reino de Dios. Viene a salvar a los hombres a través del sacrificio que Él va a realizar en la cruz. Y también a través de su palabra, del testimonio que está dando de que Dios es amor. Los milagros solamente vienen a corroborar lo que Él está anunciando. Que el reino de Dios ya está aquí. Sin embargo, en muchos de los milagros que Jesús hizo, vemos que no queda totalmente claro la conversión de las personas, que es lo que Jesús busca primero. Jesús busca primero llegar al corazón. Que las personas cambien. ¿Cuántas personas el día de hoy no dejan la fe católica romana solamente por andar buscando un milagro? Algo exterior. El show. La intención de Jesús no es solamente hacer un show, sino lograr un compromiso de vida. Suscitar una fe comprometida. Una fe que te lleva a abrazar el Evangelio en toda su dimensión. Y no solamente en el espectáculo del milagro. De ahí que Jesús se resiste ante esa mujer. Porque al no ser judía, ella no entendía la fe, ella no entendía el amor, ella no entendía lo que Jesús venía a anunciar, el proyecto completo. Ella solamente quería un milagro. Jesús le dice, no, no te voy a dar el manjar de los hijos. A ti, que no eres un hijo. A lo que ella contesta de una manera increíble, pero incluso hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús le dice, por lo que has dicho. Porque en ese momento ella demostró no solamente el interés por el milagro, sino la fe. Y entendió que incluso él era el que venía a dar. Entendió que los judíos eran incluso los hijos. Que de ellos venía la salvación. Y que ella incluso iba a poder alcanzar algo de esa salvación que Jesús estaba anunciando. Con lo que ella dijo, con lo que ella profesó, fue suficiente para que Jesús viera el corazón de ella y que dijera, tienes fe. Eso es lo que es tener fe. Una fe que compromete. Una fe que cambia vida. Una fe que expone. Una fe que insiste. Una fe que arriesga. Una fe que persevera. Una fe que no solamente busca el exterior, sino que está navegando en algo interior. Una fe que brota desde el interior. Ese es el reino de los cielos. El amor puesto en acción. El amor que ya se gestó en el interior. Y que ella, creyendo en Jesús. Y creyendo que la salvación venía de los judíos. Logró expresar ese creer, esa fe. Que ya en ella estaba germinando. Y que le hacía ver que solamente él podía liberar a su hija. El día de hoy creo que la invitación para nosotros es ¿Qué tanto nosotros estamos comprometidos con nuestra fe? ¿Qué tanto nosotros estamos yendo adentro? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a dar y a perseverar por nuestra fe, por el reino de Dios, que es amor, justicia, paz, lealtad, fraternidad, caridad? Sin eso, entonces quizás nosotros también seamos parte de los que buscan un espectáculo. Y entonces Jesús nos dirá Yo no he venido a ser un milagrero, un curandero, no. Los milagros tienen que corresponder a lo que hay en tu corazón. Y no necesariamente son prueba de que el reino de Dios ya está aquí, ¿no? El día de hoy, Este Dios que es un Dios lleno de amor, de misericordia y que busca llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Un Dios que a veces no nos da lo que le pedimos no porque él sea malo, sino porque todo lo contrario, él es bueno y sabe, sabe lo que en realidad nosotros necesitamos. Aprendamos a perseverar, a comprometernos en la fe, a seguir adelante, a expresar lo que en realidad queremos. Un reino de Dios, de justicia, de amor, de paz, de compromiso, de lealtad y no sólo de espectáculo. Y que sea este Dios, el mismo, ayer, hoy y siempre, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el día de hoy nosotros podamos perseverar, comprometernos, expresar nuestra fe en un compromiso constante. Que tengas un excelente día.